Bienvenidos a la primera asamblea de los bachistas de la zona sur del Estado de la Paz. Señores, señoras, es una lucha, es una lucha muy grande que debemos haciendo varios meses y hoy quiero agradecer a las agencias y a los municipios que las mototaxes ya están pagando. Eso quiere decir que vamos avanzando. Vamos avanzando con mucho respeto porque no queremos violencia. Para mí es la base principal. La violencia, no. Con el gobierno estatal, vamos muy mal. Todo va marchando bien. Tenemos que llegar unos cuantos días y piloto de avanzar. Yo le agradezco a la secretaria de Mariana que hemos estado en comunicación con eso de que Tlacamama quiso salir. Pero no fue el problema de Mariana, es el problema de aquí de los señores que no quieren dejar que salgan los mototaxes. No es el gobierno, son las personas que no quieren que los pueblos avancen, que no quieren que la gente que no tiene tanto dinero que no tienen tanto dinero. Se sume en una mototaxa. Es un servicio económico como lo tiene el gobierno de Mariana. Un servicio que le da a todos quienes se quieren subir a una mototaxa. Yo creo que el sol sale para todos, para los ancianos, para los sanas de casa, para los estudiantes y para el que quiera tomar un mototaxi a donde quiera ir. Ese problema tenemos en Tlacamama. Pero ahí, hoy, iba a tener una sangre para llegar a un acuerdo y no se presentaba. Y hoy se los digo públicamente que Tlacamama saldrá mañana. Tlacamama. ¿Por qué? Porque el pueblo ama. El pueblo reexige. Y no, no queremos confrontar, porque todos nos necesitamos, todos en esta vida nos necesitamos. ¿Por qué? Porque somos amigos y somos vecinos. Y nos tenemos que seguir con la necesidad que del bolsillo nos alcance. Si yo, déjame que pegue la pimateca, me quiero despeinar, me tengo que vender en una camioneta pasajera. Pero si no, tomaré en una camioneta. Y si tengo mi camino, pues te vendo en mi cama. Y si tengo posibilidad de tomar un camioneta, lo puede hacer cada persona que tenga en su bolsillo lo que cueste el servicio que ustedes necesitan. Y no podemos cerrar las puertas a los ciudadanos y ciudadanas y jóvenes que necesitan ese servicio. Yo respeto mucho al gobernador, ese camino y ese gobernador. Y vamos trabajando hasta ahorita bien, pero la necesidad que tienen las comunidades, los pueblos, es urgente. Porque ahí hay trabajo. ¿Cuántos choferes van a tener su sueldo? Es lo que pedimos. Trabajar para llegar a tener la camioneta básica en nuestro domicilio. Para poder llevar a cada ciudadano a donde tenga que venir. Camionetas y taxistas y microbuses. Cada persona lo va a necesitar también a las monotales. Cada uno de ustedes quiero que no peleen con sus amigos ni con padres, con nadie. Porque en esta vida los necesitamos. Eso es lo que yo le pido a cada uno de ustedes. Que respeto merece respeto. Y vamos a salir, señores. Tarde o temprano vamos a salir como están saliendo en las comunidades y en los municipios. que tienen esa necesidad y que la gente los apoye. No con un grupo de personas que el pueblo quiera salir se queden estancados. Y ahora tenemos que salir paso a paso para que esto se lleve a cabo. Y cada uno de ustedes que está pagando su mototaxi. Se nos entiendo que a veces no tienen para las ventas, para pagarlas. Pero vamos a hacer lo posible. Y este desafío no tardará mucho, señores. Para que mi hotel salga adelante. ¡Bravo! Soy su amiga en las buenas y en las malas. Estaré apoyando. Porque quiero tener amigos, no enemigos. Quiero que a cada uno que llegue o donde le vea, los salude con la cara en la vida. Eso es lo que hace sencilla. Ir trabajando. No lo más por el pueblo. Sino por toda la gente que le guste. Que la gente, para que no le escuche. Yo le doy gracias al señor Conrado. Al señor Torno, que va. Y a cada uno que está ahí representante de las mototaxi. Gracias, señores. Gracias, señores. Porque sí se necesita tiempo. Y se necesita valor. Para estar en estas luchas que hacemos. Para que un pueblo salga adelante. No para retroceder. Sino para seguir adelante. Para no quedar encargado. O que los que nos lleven con esa duda. Que ya lo vamos a saber. Vamos a saber, señores. Vamos a saber. 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 tenga en su casa señores. En Huespanepé quisieron salir, luego llegaron los cocodrilos, pero no tienen los pantalones bien puestos para que se vean. Debemos señores que están unidos, y si nos quitan un amor, hay que juntarnos ellos a cárceles. No estamos peleando con el gobierno estatal, estamos peleando en nosotros mismos, en llevar el sustento a nuestros hogares, eso queremos hacer, trabajar, no queremos andar robando, que la gente ya no le pide a la gente que va a cobrar, que no nos está esperando pasando cuando van a cobrar su dinero al banco, cuando van a cobrar su dinero al banco. Queremos trabajo, queremos comer, eso es lo que quiere ser el estado de Guajara, que los municipios que necesitan estos mototaxi. Por eso señores, yo les agradezco infinitamente, y estaré con ustedes hasta el final de esta lucha. Pero una lucha pacífica, una lucha, una lucha, que no se atropeca, porque no les vamos a robar, no vamos a maltratar a una persona, ni asistir a la persona, ni asistir a la persona. Las personas van a subir al servicio, donde los atienda mejor, y donde esté más emocionante. Hay personas que no saben cómo estar en el taxi, no lo conocen cómo está por dentro, porque no tienen los 30 pesos para parar. A una y cuatro, a dos, tres, cuatro. Oye, si yo digo, déjame que te haga tu espalda, las personas van a poner más mejor 20, 25 pesos. Y si quieren ir al mercado, en un taxi, son 25, 90 pesos para parar. El que pierde, se muere, los puede pagar. Y el que no, no los puede pagar. Se van caminando, o se suben en el urbano, y caminando los tramos malos para ayudar a sus casas. Y lo que cuesta, para estar cargando, las bolsas del mandato. Eso yo le pido al señor Juan Pablo, que encabezó esta lucha. Esta lucha, es un bienestar. Esta lucha, es de un beneficio para cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, como socio, o como chofer. Les agradezco mucho, buenas tardes. Les agradezco mucho. Buenas tardes. A todos nosotros, unidos hasta el final. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Buenas tardes. Gracias.